No tenemos acceso por ahí, pero por ahí sí, ¿ves? Amita, ¿tienes algo para mí? Sí. Hemos conseguido liberar a la gente del sur, pero el norte está aislado de nosotros a causa del Puente del Rey. Ha llegado la hora de llamar a la puerta de Pagan y de liberar el norte. Ahora, el puente está protegido. La puerta principal está hecha de hormigón antibombas. Olvida el C-4 o los explosivos convencionales. Las defensas triturarán cualquier ataque frontal. ¿Y qué deberíamos hacer? Tengo un plan. Hay un convoy con un camión especial. Lleva productos químicos, hazte con él, méteselo por el culo y revienta la puerta. Accederemos al norte y estarás un paso más cerca de Yuma. Lleva productos químicos, hazte con él. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Por qué estás haciendo el taxi? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!